Cuando descubrí que estaba embarazada, mi mundo cambió completamente. Y después de la emoción, llegó el momento de pensar. Y dijimos, ¿ahora qué? Teníamos una casa pequeña, pero con la llegada de nuestro bebé, supimos que necesitábamos una más grande. Además, mi mamá venía a ayudarme. Por eso no lo pensamos dos veces, y hablamos de nuevo con Rocket Mortgage. Ellos nos ayudaron con la compra de nuestra primera casa, y por eso sé que con ellos estoy en las mejores manos. El proceso en realidad, ello lo hace sentir más fácil. Y lo mejor de todo, es que su equipo de expertos habla en español. Cero estrés que es lo que necesito en estos momentos. Y así me siento en casa. Ahora estamos aquí en nuestra nueva casa, listos para darle la bienvenida a nuestro bebé, y empezar a crear recuerdos juntos. Con Rocket Mortgage, ser un propietario repetido es más fácil que nunca. Tú también puedes hacerlo. Contáctanos ahora, y comienza tu próximo capítulo con tu nueva casa.